Bueno, comentario 300 de la sección libros recomendados, ojo con el arte, en esta ocasión uno de mis libros favoritos, dirección única, escrito en el año 1928, la edición que tengo aquí es del año 1987, justamente he podido ver que ese mismo año compré el libro y fue el año en el que pude leerlo, desde entonces, lo he dicho en muchas ocasiones, es un libro al que regreso, es para mí uno de los libros más hermosos que he leído, realmente es una obra fantástica de uno de los autores que más frecuento, que es Walter Benjamin. Se trata de la edición que hicieron en Alfaguara, en traducción de Juan J. del Solar y Mercedes Allende Salazar, este se trata de un libro sobre el que no veo posible hacer un comentario, una reseña, sino lo más que puedo hacer es comentar algunos subrayados y hacer un pequeño recorrido y seguramente hay que volver más adelante sobre él. Acaba de salir una enorme biografía dedicada a Benjamin, que es esta, Walter Benjamin, una vida crítica, de Howard Haaland y Michael W. Jennings, y con motivo de los comentarios que vaya haciendo sobre esta biografía de Benjamin, iré comentando algunos otros libros de Benjamin a lo mejor. Es bueno tomar este mes de noviembre como un mes benjaminiano, igual que en este verano me dediqué a hacer una lectura de la teoría estética de Adorno, ¿por qué no hacer ahora el comentario de algunos materiales de Benjamin? Por cierto, aquí en el canal está comentado el autor como productor y algunos ensayos de Benjamin ya los he sometido a revisión en otras ocasiones, pero me gustaba, como hago siempre, utilizar estos números como el comentario 100, el 150, el 200, el 250 y ahora el 300, que parece mentira que lleve tantos vídeos y tantos comentarios del libro, dedicarlo a uno que tenga para mí mucha importancia y esta es la ocasión para entrarle a dirección única. Se trata de un libro vanguardista, un libro que tiene la estructura de Colás, que tiene una cantidad enorme de textitos y de distinto carácter con distintas indicaciones, un libro dedicado a Asia Lazis, Asia Lazis, de hecho comienza con una cita que dice, esta calle se llama calle Axa Lazis, nombre de aquella que como ingeniero la abrió en su autor. Desde que conociera a Asia Lazis en Capri en la primavera del año 1924, quedó absolutamente prendado por esta mujer y de hecho va a seguirla hasta Moscú. Ahí tenemos también ese libro muy interesante, el diario de Moscú de Walter Benjamin y además una mujer vinculada al teatro brechtiano, Brecht con el que también tendrá una muy estrecha relación el propio Walter Benjamin. Pero vamos con el libro que no es un libro muy extenso, tiene 98 páginas, pero tiene una cantidad de meandros, de líneas de fuga, de perspectivas para comentar lo que hacen que nos obligue, como digo, a hacerlo en varias ocasiones. El primero de los fragmentos se titula Gasolinera y comienza así el libro. La construcción de la vida se halla en estos momentos mucho más dominada por hechos que por convicciones. Bajo estas circunstancias, una verdadera, dice Benjamin, actividad literaria no puede pretender desarrollarse dentro del marco reservado a la literatura. Esto es más bien la expresión habitual de su infructuosidad. Para ser significativa, la eficacia literaria solo puede surgir del riguroso intercambio entre acción y escritura. Ha de plasmar a través de octavillas, folletos, artículos de revista y carteles publicitarios las modestas formas que se corresponden mejor con su influencia en el seno de las comunidades activas que el pretencioso gesto universal del libro, solo este lenguaje rápido y directo, revela una eficacia operativa adecuada al momento actual. Estoy en estos días trabajando en el curso que estoy haciendo en la central sobre la escritura sin fin y esta cuestión de la escritura sin fin me está llevando a revisar una serie de ensayos de teoría literaria. De hecho, comentaré tal vez hoy mismo el pequeño libro de Antón Compañón para qué sirve la literatura y estoy leyendo los textos sobre la vanguardia literaria argentina de Ricardo Piglia y me parece muy interesante esto que aparece aquí y también he estado revisando otra vez el Non-Creative Writing, escritura no creativa de Kenneth Goldsmith y me parece muy interesante como aquí en los años 20 está pensando ya Benjamin en la superación de la literatura o en un más allá de la literatura que tenga que ver con la acción o un intercambio entre acción y escritura y la necesidad de hacerla por medio, dice, de octavillas, panfletos, carteles publicitarios, es decir, llevar la escritura a otro lugar tal y como también va a pretender Kenneth Goldsmith que es ponerla en relación con internet y aquí es ponerla en relación con la estructura del collage y con la vida cotidiana, con la zona, podemos decir, de Apollinaire. Hay partes que me voy a saltar porque, bueno, son, como digo, muchos los materiales que hay en el segundo fragmento, Salita para desayunar, es una especie de análisis sobre las visiones oníricas, sobre la apicnolepsia, sobre el déjà vu, de repente va a analizar luego una sección que se llama número 113, los rituales de la vida cotidiana y dirá que hemos olvidado hace tiempo el ritual según el cual fue edificada la casa de nuestra vida y sobre todo los fondos rituales o el fondo ritual de nuestra existencia y de nuestras casas o qué significa el vestíbulo o qué significa el comedor. Algunos fragmentos, bueno, lo que podríamos llamar una poética del espacio o una reflexión sobre nuestra casa. Hay otros textos de Benjamin, por ejemplo, Experiencia y pobreza o el carácter destructivo donde habla de la clase arquitectura o de la forma en la que hoy al vivir parece imposible dejar huellas en los espacios que habitamos. A veces los fragmentos son cortísimos, como este que se titula Para hombres y que únicamente consiste en tres palabras y dice convencer es estéril. Esta idea de convencer es estéril me recordaba a algunos etcéteras de Juan Hidalgo, es imposible buscar gran precisión o certeza. Y esta idea de convencer es estéril, sobre todo lo que nos enseñas lo difícil que es ni siquiera tratar de convencer y pretender que lo consigues es casi algo absolutamente delirante. El siguiente fragmento se titula Reloj regulador y dice Para los grandes hombres las obras concluidas tienen menos peso que aquellos fragmentos en los cuales trabajan a lo largo de toda su vida. Esta cuestión de lo fragmentario y la fragmentariedad evidentemente es una cuestión que tiene que ver tanto con el análisis que Benjamin ha hecho del concepto de crítica en el romanticismo alemán, que el concepto de crítica en el romanticismo fue uno de sus intentos fallidos, como sabemos, de escribir una tesis doctoral o no aceptado para ser más preciso, pero también con la propia condición fragmentaria tanto de Das Passagenwerk, de la obra de los pasajes, como de este libro que es un libro de fragmentos, que es un libro de elementos en un bricolás literario y textual realmente singular. Luego tiene un fragmento que se titula Vuelve todo ha sido perdonado y dice que hay algo que ya nunca se podrá remediar el no haber escapado de la casa paterna. A esa edad, con 48 horas de estar abandonado a sí mismo, toma cuerpo como una solución alcalina, el cristal de la felicidad de toda la vida. Este día de escapar de la cosa paterna, este arreglárselas sin el padre, para alguien como él que tuvo tantas necesidades y penura económica y que tuvo que depender tantísimo de su familia y del dinero que le mandaban, de lo poco que le podían hacer llegar, esta dependencia del padre nos recuerda también a la lectura de la carta al padre de Frank Kafka otro libro que estaba dudando de si debía ser el 300 y que tal vez sea el 400 ojalá sea el 500 porque es otro de mis libros favoritos. Pero este día de escapar de la casa del padre, como escaparse de la escuela cuando te fugabas y alguna vez en medio de grandes enfados uno se separó de la casa paterna y también de la escuela o hasta de la iglesia o hasta del pabellón deportivo o de los amigos y esa escapada en la que vuelve todo ha sido perdonado me parece realmente algo brillantísimo. El siguiente se titula Piso de lujo amoblado con 10 habitaciones. Aquí, como veremos más adelante, hay un fragmento que es un viaje por la especulación inmobiliaria y tiene que ver también con todos esos años de la llegada de la República de Weimar con el momento en el que Ferguson habla de la época en la que muere el dinero y esa idea de pisos amueblados, desamueblados, del interior burgués cuando dice que el interior burgués de los años 70-90 con sus inmensos se refiere al siglo XIX, aparadores rebosantes de tallas de madera sus rincones sin sol en los que se alza una palmera el mirador protegido por una balaustrada y los largos pasillos con su cantarina llama de gas no puede cobijar adecuadamente más que un cadáver. Esta idea de la casa burguesa como casa cadavérica es también esa idea de la casa cadavérica como un lugar donde se han cometido crímenes y donde la anciana dama es una mujer lasciva que sueña con un galán y sobre todo como un interior de detectives o de novelas policíacas el siguiente fragmento se titula Porcelana China y es una especie de fragmento sobre el arte de la improvisación a mí es un asunto que me interesa mucho la idea de lo improvisado y lo aprendido la improvisación y la espontaneidad el espontáneo y el que se arroja al ruedo y hoy dice Benjamin en la página 21 hoy en día nadie debe empecinarse en aquello que sabe hacer en la improvisación reside la fuerza todos los golpes decisivos habrán de darse como sin querer también yo digo confío mucho en la improvisación y de hecho todos estos 300 comentarios estos 300 vídeos que no son de 300 libros porque como sabéis algunos libros a George D. D. Berman le dedicamos 10 con Tizio Escobar llevamos 4 es decir ha habido libros que a Peter Sloterdijk el imperativo estético creo que hicimos 7 u 8 es decir que ha habido algunos que han tenido más de un vídeo en muchas ocasiones si son libros extensos o me interesan mucho prefiero tratarlos con más detenimiento es decir que no son 300 libros pero si son 300 vídeos y todos ellos los he hecho tengo que decirlo de forma improvisada es decir después de leer el libro a veces volviendo como en este caso sobre un libro antiguo es decir este es un libro leído en el año 1987 pero no lo leo para preparar ni tomo notas para hacer algo sino que prefiero improvisar sobre aquello que tengo subrayado tratando de encontrarle algún sentido y me gusta esta idea de todos los golpes decisivos habrán de asestarse como sin querer la fuerza de un texto varía dice Benjamin según sea leído o copiado leído o copiado incluso reescrito reescrito completamente es decir reescribiéndolo como una nota a pie de página y dice solo el texto copiado puede dar órdenes al alma de quien lo está trabajando mientras que el simple lector jamás conocerá los nuevos pasajes que se convogan en el texto porque no conoce su elbe interior a mí esto es algo que me pasó desde hace muchos años es decir la necesidad de copiar los textos de escribirlos a mano de anotarlos primero en cuadernos luego en fichas luego en notas en el ordenador incluso en un antiguo ordenador en el que hice una especie de archivo con hipervínculos para tener las citas que iba acumulando perfectamente conectadas un ordenador que luego soy incapaz hoy de poner en marcha y de volver a encender tiene otros fragmentos guantes sobre la repulsión al contacto el miedo al tacto y como toda repulsión tiene su origen ese miedo al contacto algo que yo ponía aquí en relación con el análisis que hace de la repulsión y del miedo al contacto en masa y poder de Elias Canetti un texto posterior luego tiene un fragmento que se titula embajada mexicana en el que dice que soñó que estaba en México participando en una expedición científica el siguiente se titula con mayúscula estas plantaciones se encomiendan a la protección del público y se pregunta Benjamin ¿qué ha sido resuelto? ¿acaso todos los interrogantes de la vida ya vivida no han quedado atrás como un boscaje que nos impedía la visión? apenas se nos ocurriría arrancarlo ni siquiera aclararlo seguimos caminando lo dejamos atrás y si bien de lejos lo abarcamos con la mirada lo vemos borroso sombrío y tanto más misterioso cuanto embarañado me encanta este fragmento sobre la resolución del pasado sobre el amor exteriorizado sobre el estar fuera de sí sobre la traducción de los textos sobre el amor que a veces es amor a los defectos dirá quien ama no se aferra tan solo a los defectos de la amada ni a los caprichos o las debilidades de una mujer mucho más duradera inexorablemente que cualquier belleza le atan las arrugas del rostro y las manchas de la piel los vestidos raídos y un andar disparejo y ningún paseante dirá este gran estudioso de la flanerí y del paseante boderiano ningún paseante ocasional adivinará que precisamente hay en esos rasgos imperfectos criticables anida veloz como una flecha el imperioso y el ímpetu amoroso del adorador el paseante es a su vez también un enamorado y el paseante es también no solamente un enamorado de una mujer sino que es un enamorado de la imperfección de la ciudad luego viene un fragmento realmente maravilloso que se llama terreno en construcción que habla del mundo residual ese mundo residual de los niños que también es un mundo residual de los poetas y de los objetos concretísimos que los niños encuentran en los terrenos en construcción los niños tienden dice Benjamin de un modo muy particular a frecuentar cualquier sitio donde se trabaje a ojos vistas con las cosas se sienten irresistiblemente atraídos por los desechos provenientes de la construcción jardinería labores domésticas de costura o carpintería en los productos residuales reconocen el rostro que el mundo de los objetos les vuelve precisamente y solo a ellos los utilizan tanto para reproducir como para relacionarse reproducir las obras de los adultos como para relacionarse entre sí de manera nueva y caprichosa gracias a ellos con esos objetos encuentran y elaboran sus juegos los niños construyen un mundo objetual los niños son como recicladores de todo aquello que ha sido apartado por la sociedad es el lugar donde están los niños donde están los apaches del asfalto donde están los traperos donde están los poetas el siguiente fragmento se titula Ministerio del interior y ahí habla del conservador de la hostilidad a la tradición de la norma de la legislación de la burocracia pero también de el anarcosindicalista o de la relación entre el anarcosindicalista y el conservador el siguiente fragmento bandera trata sobre el deseo de ausencia sobre la despedida el alejamiento y dice cuánto más fácil resulta querer al que se despide pues la llama destinada a quien se aleja arde con mayor pureza alimentada por el fugaz pañuelo que hace señas desde el barco o la ventanilla del tren el alejamiento penetra como un tinte en aquel que desaparece impregnándolo de un suave ardor bueno la metoiquesis el apartamiento del mundo el alejamiento la nostalgia la apodimialgia el siguiente pasaje se titula A media hasta y habla del luto de cuando muere un ser querido y como se inician unas transformaciones y también la fecundidad que tiene a veces la ausencia lo que llamará más adelante María Zambrano los dones del exilio la relación con la muerte la pérdida la ausencia del lenguaje el espraslozizkais la sensación de lejanía y sobre todo como en esas transformaciones por mucho que hubiéramos deseado compartir con él algo se ha cristalizado estando él ausente y al final esta es una relaboración de la melancolía lo saludamos en un idioma que él ya no entiende el siguiente pasaje se titula Panorama Imperial y es un viaje por la inflación alemana y habla de la catástrofe inminente y este es un pasaje que he citado en muchísimas ocasiones dirá Benjamin que hay la catástrofe inminente el esto no puede seguir así es decir la catástrofe no es el último acto de la tragedia la catástrofe es que las cosas sigan siendo así la catástrofe es que no existe algo diferente que la pura inercia que la repetición de la estupidez que el cretinismo superlativo y esta situación es la que lleva a que hoy haya una sensación constante de inseguridad y sobre todo el desvalido apego a las ideas de seguridad y de propiedad que impide al ciudadano medio percibir dice Benjamin los mecanismos estabilizadores sobre los que reposa la situación actual la decadencia dice Benjamin en la página 27 no es nada menos estable ni más sorprendente que el progreso solo un cálculo que admitiera reconocer en ella la única ratio de la situación actual podría liberándose del enervante asombro ante algo que se repite diariamente considerar dice las manifestaciones de la decadencia como lo estable por antonomasia y únicamente la salvación como algo extraordinario casi rayano en lo portentoso y en lo incomprensible hay un saber por tanto de lo extraordinario que tiene que ver con un asalto final y sobre todo con ese estado de atención extrema que tiene que ver con un misterioso contacto con fuerzas que nos asedian que dice Benjamin podrían provocar el milagro como siempre en Benjamin esa mezcla de materialismo y de mesianismo hay una extraña paradoja dice que al actuar la gente solo piensa en el interés privado más mezquino pero al mismo tiempo su compromiso y su comportamiento está más que nunca condicionado por los instintos de masa también va a hablar de la desaparición de las relaciones humanas sobre todo en relación con el dinero y como el dinero ocupa el centro de los intereses vitales y como se produce una dimensión de lo siniestro y lo siniestro es la manifestación de la miseria desnuda y sobre todo esa miseria de no tener nada y así dice en el fragmento cuarto no en vano suele hablarse de la miseria desnuda lo más siniestro de su exhibición que empezó a ser costumbre bajo la ley de la necesidad sin embargo lo que nos muestra no es la compasión ni la conciencia de la propia inteligibilidad sino la vergüenza la vergüenza del que no tiene nada esa vergüenza también que aparece en Kafka es como si la vergüenza le sobreviviera pero también la relación entre pobreza y rebeldía es decir la pobreza que parece que envileciera al pobre pero también alguien que no se va a consolar con cualquier cosa dirá en la página 30 pero nadie deberá hacer nunca sus propias paces con la pobreza si esta cual gigantesca sombra se abatiera sobre su pueblo y su casa tendrá entonces que mantener sus sentidos muy despiertos frente a cualquier humillación que le toquen suerte y someterlos a una disciplina hasta que sus sufrimientos hayan abierto no ya el abrupto camino de la aflicción que lleva cuesta abajo sino el sendero ascendente de la rebeldía esto es algo que Benjamin se decía a sí mismo no solamente que se decía a sí mismo sino como decíamos vivía en una situación absolutamente penosa es decir sin posibilidad casi para mantenerse para pagar de pobreza y de rebeldía era algo que le obsesionaba violencia y sobre todo y de esa ironía y también de la situación de falta de autoestima en una situación en la que uno puede terminar por sentirse incluso extranjero extranjero en su propia patria el fragmento séptimo por la inflación alemana y de este panorama imperial comienza diciendo que la libertad de conversación se está perdiendo y que ya no es posible encontrar ni siquiera un interlocutor en el octavo nos dirá que quien no se resiste a percibir el deterioro acaba reivindicando sin demora una justificación especial para su permanencia actividad y participación en el caos hoy vivimos aprisionados nos dirá en un país Alemania que ha perdido la capacidad para discernir los contornos de las personas y sobre todo el fragmento décimo es un fragmento crucial de este viaje por la especulación alemana porque en él señalará una frase que es muy repetida que el calor está desapareciendo de las cosas el calor se está yendo de las cosas los objetos de uso cotidiano rechazan al hombre suave pero tenazmente y al final este dice Benjamin se ve obligado a realizar día a día una labor descomunal para vencer las resistencias secretas no sólo las manifiestas que le oponen esos objetos cuya frialdad tiene él que compensar con su propio calor para no helarse al tocarlos y coger sus púas con una destreza infinita para no sangrar a aislarlos que no esperen la menor ayuda de quienes le rodean la tierra misma parece que conspira en este calor que se ha ido de las cosas como si estuviéramos obligados a un winter rise no un viaje de invierno y este deterioro humano es un deterioro ya absolutamente generalizado el fragmento 12 hablará de la mezcla y la contaminación de lo ambiguo en las grandes ciudades esa ciudad y ese vértigo en lo metropolitano que es tan importante en Baudelaire y también la zona metropolitana en Apolinera el hombre de la multitud en Edgar Allan Poe y dirá que con la ciudad ocurre lo mismo que con todas las cosas sometidas a un proceso irresistible de mezcla y contaminación pierden su expresión esencial y lo ambiguo pasa a ocupar en ellas el lugar de lo auténtico puedo hablar de la dimensión de la inseguridad la inseguridad incluso de las zonas animadas y como el habitante de la ciudad está en una situación opaca y absolutamente aterradora en una ciudad que es como una llanura desértica e inclemente y como se tiene que enfrentar dice a los engendros de la arquitectura urbana se podría poner en relación también estos análisis que hace la ciudad Benjamin en Heimann Strass en calle Dirección Única con la sociología o con el análisis de la ciudad que hace Simmel a comienzo también del siglo XX en el fragmento 13 habla de la indiferencia de las cosas con una especie de situación ya incluso de indiferencia hacia las esferas de la riqueza y la pobreza el 14 habla también de la dificultad que tenemos para obsequiar con algo a la madre tierra y sobre todo como hay una dimensión también que aquí le lleva a analizar el papel que tiene el regalo y la antigua costumbre del alivatio dice en la página 35 la usanza ateniense prohibía recoger las migajas durante las comidas porque pertenecían a los héroes si algún día la sociedad impulsada por la necesidad y la avidez pudiera llegarse a un grado tal de degeneración que no pudieran recibir los dones de la naturaleza sin recurrir a la depredación que arrancan frutos aún verdes para colocarlos ventajosamente en el mercado y tuviera que vaciar cada fuente solo para hartarse ese día su tierra se empobrecerá y el campo dará malas cosechas bueno voy como llevo ya 25 minutos bueno a comentar solamente algunos pasajes más el de obras públicas habla de los sueños el siguiente tiene por título peluquero para señoras quisquillosas en el que habla bueno de esa dimensión de ese mundo que parece que es un mundo sagrado pero que también es un mundo profano y que incluso es un mundo ridículo el siguiente se titula cuidado con los peldaños y habla sobre el trabajo de la prosa dirá el trabajo de una buena prosa tiene tres peldaños uno musical donde es compuesta uno arquitectónico donde es construida y por último uno donde es tejida el siguiente pasaje se titula censor jurado de libros y en él dirá que todo parece indicar que el libro en esta forma heredada de la tradición está encaminándose a su fin Mallarmé que desde la cristalina concepción de la obra sin duda tradicionalista vio la verdadera imagen de lo que se avecinaba ya escribió el QDD un poema que dibujó un pensamiento como sabemos atendiendo a las tensiones tipográficas de la publicidad poniéndose a disposición de esa tipografía y ahí tenemos también los experimentos dadaístas con su afán de construcción con sus reacciones frente a el nerviosismo de los literatos la escritura que había encontrado en el libro impreso un asilo donde llevaba su existencia autónoma fue arrastrada dice Benjamin inexorablemente a la calle por los carteles publicitarios y sometida a las brutales heterotonomías del caos económico y este libro es una respuesta a ese fin del libro bueno recordemos el proyecto del libro como gran construcción interminable como libro órfico y como libro desaparecido de Mallarmé los fragmentos de un libro y también como esa dimensión hasta de los caligramas y de la escritura vanguardista aquí aparece también en la famosa cuestión de que hoy ya un cuadro no está en tensión con un paisaje sino que en realidad un cuadro está en tensión con la información con los periódicos que se presentan cada día y esa nueva dimensión de la escritura es una escritura que ya no tiene que ser dice una escritura para ser leída en los periódicos sino que modifica el propio espacio a la esfera pública del periodismo dice ya el periódico es leído más vertical que horizontalmente el cine y la publicidad someten por completo la escritura a una verticalidad dictatorial bueno el famoso asunto de cómo cambian los más media pero también es el asunto que va a desarrollar a mediados de los años 30 en la obra de arte en la época de su responsabilidad técnica con el papel que tendrá el cine en la transformación política pero también en la propia transformación del aura y cómo esas transformaciones técnicas anticipan también vectores políticos como son la llegada del fascismo y la posibilidad de una oposición a esa extensión de la política poniendo en marcha lo que llama arte político que todavía en este momento lo ve y en el que va a tener una enorme decepción cuando haga el viaje a Moscú como nos revela el diario de Moscú hablará por tanto aquí en este libro de la necesidad de una nueva escritura una escritura excéntrica incluso una escritura pictográfica una escritura que ya no intenta dominar lo caótico sino que atiende a esa dimensión de lo pictográfico y que tiene que ver a veces con los diagramas estadísticos y técnicos y que va dejando atrás las obsesiones de la antigua retórica o que la antigua retórica se torna trivial a las nuevas ensoñaciones el siguiente pasaje se titula material didáctico y aquí tiene unos principios que son fantásticos que se llaman principios del mamotreto o del arte de fabricar libros gruesos bueno mamotreto que es una palabra que está estupenda que además hace no mucho pues tuve la posibilidad de conocer a un autor a un artista que había trabajado sobre esta cuestión del mamotreto que como sabéis es un armatoste esto es un objeto grande es un libro muy abultado en el que se apuntan muchas cosas y se ordenan pero también esto viene de mamotreptos es decir criado por su abuela y también gordinflón y abultado y había la creencia popular o se tendía a creer que las abuelas hacían que los niños fueran más gordos pero también mamotreptos el mamón es decir el que ha estado mamando demasiado tiempo esta idea de mamonazo cuando se dice un mamonazo pues un mamotreptos entonces habría que llamar a la gente mamotretos y yo creo que bueno yo tengo algo de mamotreto no sé si fue un gran mamón pero sí he sido un botón incluso algunos dicen que bulímico pero en realidad omnívoro es decir que me trago de todo ya se puede ver en las lecturas solamente ver los 300 vídeos y los libros que he comentado pues o es de mamotreto o delirante o directamente omnívoro es decir capaz de alimentarme de toda clase de cosas aunque trato que sean manjares exquisitos es decir que trato de buscar lo gourmet aunque tampoco rechazo en muchas ocasiones lo absolutamente banal es decir hace un momento estaba viendo el programa desde Viva la Vida o yo que sé y escuchando a Ana María Aldón en medio de las lecturas benjamineadas como siempre un desastre bueno esta parte de material didáctico dice principios del mamotreto o el arte de fabricar libros gruesos bueno son una serie de tesis en total siete bueno dirá que en toda la exposición deberá entreverarse continuas y prolijas referencias dice al plan de la obra hay que introducir términos para designar conceptos definiciones que luego no van a aparecer ni siquiera en el libro es decir cómo escribir un mejunje de cosas y cómo todo lo a priori cuando esté claro será corroborado por una retahila de ejemplos y al terminar todas estas claves para hacer un mamotreto dice esto es el antimamotreto es decir por eso me gusta como me gusta también Borges porque Borges es claramente un freno y es un antídoto a todas las tendencias del mamotreto o del mamotretismo que se puede decir que es una tendencia generalizada y ahí termina el fragmento diciendo que la producción media del erudito actual aspira a ser leída como un catálogo pero cuando dice pero cuando se llegirá a escribir libros como catálogos esta idea de escribir libros de otra manera es lo que el Rondará durante todo su desarrollo del libro de los pasajes y esta necesidad de hacer que surja una obra literaria que tenga un carácter completamente diferente y dirá al terminar un periodo concebido métricamente cuyo ritmo sea luego perturbado en un único punto producirá la frase en prosa más bella que se puede imaginar así por una pequeña brecha abierta en el muro se filtra un rayo de luz en el gabinete del alquimista haciendo destellar cristales esferas y triángulos el siguiente fragmento se titula alemanes bebed cerveza alemana y ahí habla de la violencia y del desfile de miseria y del desfile de miseria en la cultura alemana voy a dejarlo aquí porque haré un segundo vídeo creo que ya el 301 debe ser tal vez de nuevo a dirección única sobre todo porque aquí aparece la técnica del escritor en 13 tesis también las 13 tesis contra los esnos y la técnica del crítico en 13 tesis y creo que son cuestiones también la relación entre el libro y la prostituta y esta parte digamos desde el 41 al 49 de todas estas este encadenarse de 13 tesis me parece que merecería el que lo comentara aparte bueno voy a mandar para terminar este directo saludos a los que lo habéis hecho también bueno después de 300 vídeos hay muchos más en otras secciones verdad en apostillas varias en obras admiradas en la crítica móvil o sea que son ya más de 500 vídeos los que tenemos aquí en el canal y nada un saludo a Arturo Velázquez bueno a Rafael López Borrego que es el segundo que ha comentado que dice que bueno que Dirección Única es un libro de referencia y de lectura recomendable efectivamente también Rafael es un fanático de Benjamin y le ha dedicado muchos vídeos a Benjamin en su canal de Youtube excelente canal que os recomiendo Enrique Méndez saluda y yo también a él Agustín R dice que este es un libro de maravilla dice el espíritu de Simmel vive en él sí hay cuestiones cercanas a Simmel aunque yo creo que está más cerca en este libro en alguna medida de las pretensiones vanguardistas de la escritura de Hans Bloch que del propio Simmel Enrique Méndez dice que ando fanatizado con los posts sobre todo el de Bacon bueno pues me alegra que te gusten y bueno fanatizado me gusta a mí la idea del fan el fan es también un experto en cuestiones y un discriminador y un prescriptor Fernanda Gutiérrez saluda desde Baires supongo que será desde Buenos Aires Fernanda Gutiérrez dice bancamos a Piglia yo soy un fanático de Piglia Molgran dice leyendo al uniso gasolineras en la traducción de Alfredo Enacal encuentro diferencias notables me buscaré alfaguara son traducciones diferentes yo tengo también la otra y bueno cuando hice el seminario sobre adorno como recordaréis los que lo seguisteis utilicé varias traducciones y luego incluso otra online y hasta hicimos algunas correcciones desde la edición original en alemán y en este caso pues he vuelto a esta sobre todo por la relación emocional que es un libro de los años 80 y que compré justamente cuando se publicó por tanto me sigue gustando esa convencer es infructuoso en la versión de Brotons en lugar de estéril pues me gusta más estéril que infructuoso es decir me parece que es más interesante que algo sea estéril que no surge nada que no germina nada que sea infructuoso también es sin frutos pero bueno creo que ahí esa diferencia de traducción no es tan importante y es más hermosa literalmente me parece la que tenemos aquí Isaac dice con la traducción de abada abierta y viendo las diferencias me parece bien estos cotejos que estáis haciendo Juan Miguel Romero gracias agradece yo también a él que está siempre tan presente aquí en el canal Diego Leonel González Franco manda un abrazo a este Uruguay otro abrazo para los amigos uruguayos como digo siempre un país en el que he pasado tan buenos momentos Enrique Mendes saluda a este Buenos Aires un saludo a los amigos argentinos Gustavo Dolfo Bajo Rubio que también aparece con frecuencia por aquí dice feliz mes benjaminiano si a ver si lo podemos hacer si no tengo mucho lío Max Hawkins dice que Benjamin es un todólogo bueno no comparto tu opinión es decir no sé si tú eres un todólogo o no pero en cualquier caso como entenderás calificarle como todólogo pues no lo es ni siquiera me parece que era uno de los críticos literarios más brillantes de su época por otro lado un escritor de una brillantez muy alejada muy alejado del todologuismo pero bueno sencillamente tu comentario me sobra David Carrasco Fernando muchas gracias leí este libro gracias a que usted lo recomendó durante la cuarentena y ahora sin duda de mi esterto referencia me alegra que te haya gustado Chris in my world es cierto que Benjamin estuvo en debate de Davos que influencia pudo recibir de él bueno en el libro de tiempo de magos se habla sobre esta cuestión yo creo que Benjamin no refleja o no da cuenta de que fuera un asunto que fuera crucial para él aunque es evidente que en Benjamin todo el debate sobre Kant y todo el debate sobre la metodología kantiana y toda la relación que tuvo con los kantianos de la época como también la tuvo evidentemente Teodoro Adorno es importante aunque yo creo que en todo ese debate de Heidegger, Casir, etcétera Benjamin no estaba ni con uno ni con otro ni todo lo contrario sino que él ya tenía una madurez intelectual que le apartaba completamente de esos elementos eruditos en cierta medida yo creo que hasta aparecerían para él los del debate de Davos como mamotretos es decir como generadores de auténticos mamotretos preguntaba Carmen Lanza que si a alguien más se le está yendo la conexión si es cierto yo lo he visto mientras hablaba de hecho empecé a hacer este 300 y se cortó me pone los nervios es decir que estoy haciéndolo y de repente se corta y he tenido que volver a empezarlo y por eso hay una emisión de 4 minutos y luego lo tuve que reanudar porque últimamente falla muchísimo el wifi por lo tanto lo lamento pero la conexión se va porque últimamente en mi casa la conexión es penosa Emilio Belilla saluda a todos yo también le mando un saludo Julio César Martín dice que sí que se ha ido la conexión evidentemente Alexia dice que buen directo me alegra que te haya gustado Usuario Cero dice grande también Armani dice like si eres un mamotreto pues sí pues soy un mamotreto Alberto Francisco Pantano manda saludos también para él Fernanda Gutiérrez dice Borges también es un antimamotreto dice cuando le preguntaron que le parece 100 años contestó que los primeros 50 años estaban muy bien muy buena respuesta y Black Clinic que saluda desde Ciudad de México Antonio Carrillo dice que le gusta escucharme y que se ha vuelto adicto a la familia Castro no sé si es buena cosa ser adicto a la familia Castro sí hay que decir que hay mucho en lo que elegir los vídeos que hace Ernesto también el trabajo que hace Elena que yo creo que es fantástico lo que hace con ontologías feministas y ahora está Manuel también poniéndose en marcha con el curso que hacemos juntos en la central la escritura sin fin y tengo la certeza de que cuando Manuel empiece a publicar sus textos sus cuentos sus ensayos sus novelas pues va a ser tal vez el que nos desbanque a todos porque es el que tiene más brillantez me parece a mí o por lo menos yo le tengo como mi ojito derecho y siempre deseando que pueda intervenir hablar y mostrarnos lo mucho que sabe de literatura de cine y de tantas cosas tengo también aquí dice ¿podrías probar hacer directos en Twitch? fíjate a lo mejor en alguna ocasión me animo a ver esto de Twitch que es porque no tengo Twitch de momento es decir que he estado en todo no sé soy ya tan viejuno desde los blogs en los que tuve y tengo todavía bastantes blogs hoy colaboran muchos y tengo algunos activos otros ya muertos enterrados a lo que sería la Facebook que me parece cada vez más muerto no más aplastado Twitter que no es que me guste mucho TikTok donde me he hecho me he hecho de TikTok que tenéis que seguir en TikTok he hecho muy poquito he hecho cuatro vídeos en TikTok he hecho algunos virales de los vallecitos pero buscadme en TikTok que ahí estoy dándolo todo y si me animáis en TikTok hasta sigo y me pongo allí a tope pero no sé si esto que me dices de Twitch puede ser algo que que sería bueno o me va a servir pero como tengo me gusta utilizar los formatos que existen pues a lo mejor algún momento me meto allí y veo para que nos puede ser de utilidad me dice que Fernanda Gutiér que soy imprescindible bueno todos sois necesarios pero solo algunos imprescindibles y Javier Abreu que tantas veces viene por aquí dice que si podía comentar el nuevo libro Arte desde América Latina de Gerardo Mosquera publicado por Cater lo tengo por aquí estoy todavía leyéndolo no lo he terminado pero por supuesto en cuanto que lo termine lo comentaré tengo muchísima amistad desde hace años con Gerardo muchísima muchísima admiración es decir es uno de los críticos y teóricos que más me han interesado siempre contra Candela es decir he leído sus libros le invité ya hace años a dar conferencias en en Arco y tenemos una relación bueno es una figura crucial de la práctica curatorial cubana internacional y me parece una de las personas más cordiales generosas y brillantes que uno puede conocer imaginar David Junco desde Ecuador saludos leí dice calles de dirección única raíz de que hubiera un vídeo tuyo al respecto me asombró la referencia a Goethe y a las figuras del sueño pues me alegra saber que leíste a través de mi recomendación el libro para mí sigue siendo un libro fundamental antes me molesté con lo de que es un todólogo bueno me da exactamente igual lo que sí está claro es que hay quien le interesa y otros no cada uno toma la decisión que quiere pero bueno para mí es un autor Benjamin que siempre está presente siempre lo digo me interesa más Adorno que Benjamin pero uno no quita a otro se pueden sumar y son figuras cruciales y este libro particularmente es una joyita y por eso lo he dejado reservado para que Hayvan Strasse Calles Dirección Única Dirección Única en la traducción de Alfaguara fuera el 300 de este canal de Youtube y si lo quiero decir para terminar cuando estamos llegando a los 45 minutos daros las gracias a todos los que lleváis tiempo siguiendo el canal de Youtube como algunos recordaréis si lleváis tiempo comencé comentando el libro de Víctor Estoichita La invención del cuadro y luego he ido comentando pues un montón de libros es decir un montón de ellos algunas ocasiones hasta he tenido miedo de estar volviendo a comentar un libro ya comentado porque digo pero he ido comentando libros que me fascinaban me hechizaban me gustaban uno de los últimos que hice para Números Redondos recordaréis fue La Noche Sexual de Pascal Quiñar que lo tengo aquí aquí delante y bueno como estoy ahora estoy como sabéis embarcado y tengo que terminarlo espero mañana Aura Latente de Tizio Escobar tengo aquí sobre la mesa la escritura no creativa de Kenneth Goldsmith es decir estoy atrincherado y rodeado como siempre de toda esa cantidad ingente de libros que me tienen siempre entretenido y sobre todo tratando de mantener la pasión pero sí quiero deciros que cuando hice el primero de aquellos vídeos sobre Víctor Estoichita no sabía muy bien qué sentido tendría hacer esto lo pensaba fundamentalmente como complemento a las clases universitarias lo he contado en varias ocasiones pero ahora que estamos en el 300 lo vuelvo a decir me parecía bastante necesario explicar comentar leer trozos de pasajes subrayados sin tratar de ofrecer una crítica de los libros sino tratando de exponer lo que había en esos libros para que os pudierais algunos animar a leerlos y también para que los alumnos tomaran la decisión de si lo agarraban en la biblioteca si compraban ese libro si merecía la pena leerlo en función de lo que escuchaban decidí que no fueran críticas de libros he escrito críticas de libros sigo escribiéndola desde hace años desde comienzos de los años 80 empecé a escribir críticas de libros ya en el diario El País la he realizado en revistas en el Uro Gallo donde escribí numerosísimas críticas de libros tanto de poesía de literatura de ensayo de historia de estética de todo y como podéis apreciar nunca se trata de una crítica de un libro sino que es fundamentalmente abrir el libro ir leyendo y comentando glosando citando leyendo pasajes que en algunos momentos pareciera que fuera un destripe un spoiler o fuera una especie de audiolibro pero que están destinados a que os puedan interesar también tomé esa decisión que supongo que a muchos os parecerá lamentable de no incluir ningún tipo de imágenes ni hacer ningún tipo de edición si habéis seguido el canal sabéis que hay ocasiones en las que de repente llaman por al timbre y salgo y se queda aquí la pantalla sin nadie o sencillamente pues cometo errores y balbuceos y hay fallos y no sale la palabra oportuna y luego uno diría ahí pues se podría corregir no quiero hacer eso es una decisión que tomé desde el principio como también la de no monetizar el canal ni convertirlo en un canal en el que se cobrara nada ni de youtube que no recibo nada ni tampoco esto de como sé el super chat donde te van ahí que me parece bien que lo hagan los otros o sea que lo hagan todos los que lo tengan que hacer pero yo quiero ofrecer este material o hacer este ejercicio como algo que os puede acaso aportarlo vos a vosotros y que también a mí me ha aportado es decir porque se ha convertido en una forma de ampliar también mi docencia de hablar de los libros que me gustan de hacer los comentarios que me apetecen también de hacer de cuando en cuando el tonto porque hay en apostillas y en muchas secciones pues en muchos momentos lo único que he querido hacer es pasar un buen rato es decir bueno ¿por qué no voy yo también a reírme? porque no hay momento en el que no sea bueno un poquito de buen humor no sé si lo tengo o no lo tengo pero a veces me apetece reírme de mí mismo y hacer el payaso y hacer el ridículo porque como decía mi maestro Javier Utrey hay que buscar el desapego del fruto del acto el acto de este canal es y seguirá siendo hasta que me apetezca o hasta que tenga sentido hacerlo hablar de libros hablar de arte hablar de cultura hacer comentarios sobre las situaciones estéticas y culturales principalmente de los temas que a mí me interesan y también interactuar con vosotros cuando esa cosa es posible bueno pues nada los últimos saludos a Diego Leonel González que dice si no te molesta decir aproximadamente cuántos libros tienes soy maestro un saludo desde Uruguay solo por curiosidad pues aproximadamente supongo que unos 40.000 más o menos es decir hace años que no los cuento es decir hace años que no cuento la biblioteca cuántos libros hay la casa es solo libros y libros y libros y mi casita también en la Sierra también son libros y libros y libros y hay pues muchísimos pues sí 40.000 con libros catálogos yo no conservo muchas revistas que solamente he tenido miles también de revistas conservo solamente los números que me interesan colecciones por ejemplo solo la de revista Occidente o números muchos números de la New Love Review o antiguos del paseante europeo pero de muchas revistas me desecho también periódicos tenía miles y conservo ya solamente aquellos en los que yo colaboro y los artículos que he escrito pero vamos sí muchísimos libros es decir una animalada es decir a veces aunque también tengo que decir que mi hijo Ernesto que ha empezado evidentemente su biblioteca hace no muchos años también tiene ya una cantidad exagerada es decir esto hace que sea todo un infierno porque realmente hay un momento en el que ya no puedes más es decir la casa ya no da más de sí tuve durante años cerca de aquí de mi casa un sótano un almacén un sótano en el que metí allí también libros era una cosa súper creepy es decir era algo tremendamente inquietante bajabas por ascensor a un menos dos me parece un pasillo una puerta otra puerta un pasillo unas puertas de metal y allí dentro había cientos y cientos y miles incluso había una mesa y alguna vez bajé allí y me encerré y estuve estudiando metido en ese lugar y salía de madrugada qué miedo pasaba o sea qué miedo pasaba qué sensación soy un poco miedica de cuando en cuando me dan esos canguelos y allí lo tenía pero bueno la casa sin embargo aquí en esta casa que es una casa bueno donde vivo muy muy feliz tengo que decirlo porque mi vida espero que a nadie le moleste pero yo tengo una vida realmente feliz pues estos libros también me han dado muchísima felicidad y como dice T.S. Eliot seguramente los libros ayudan también a tratar de llevar una buena vida o a pensar con otros qué es posible en una vida mejor incluso en una clave utópica si decía que veo aquello rodeado en la paz de estos desiertos con pocos pero doctos libros juntos vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos yo puedo decir que no estoy ni en los desiertos ni con pocos libros sino con muchos libros doctísimos y yo soy el pequeño aprendiz de esos libros es decir y sobre todo pues bueno de todo es decir libros de toda clase y condición trato de de no tener libros malos y bueno pues estoy todo el día en esa batalla también empecé muy temprano a leer a escribir a colaborar con revistas por lo tanto tengo muchísimos libros me dice alguien qué opinión le merece la poesía de María Panero María Panero supongo que se saluda no sé si te refieres a María Panero o a Leopoldo María Panero si es María Panero no conozco la obra de María Panero no sé si hay una María Panero que es escritora perdón porque no conozco todo si es Leopoldo María Panero sí y ha hablado de él y que incluso como dije le conocí es decir que nos tratamos tuvimos una relación y fui un admirador de él antes de conocerle y tuve bueno a Leopoldo María Panero tal vez debería en algún momento comentar algunos de sus libros y de ese modo ya cuento toda la historia de Panero tal y como yo la he vivido y tal y como la conocí pero bueno Panero es uno de los mejores Leopoldo María Panero es uno de los mejores poetas de su época es un poeta que todavía cuando lo lees es impresionante a mí me marcaron mucho algunos de sus ensayos y en algunos de mis libros por ejemplo en Fight Club si leéis algunos de mis libros veréis que de cuando en cuando aparece Leopoldo María Panero con la cuestión de la verdad y también de sus análisis del psicoanálisis pero a mí me parece interesantísimo Panero poeta ensayista escritor e incluso despojándole del otro Panero del Panero personaje es decir de Leopoldo María Panero como personaje que yo creo que muchas veces cuando se habla de Leopoldo María Panero se habla del personaje y de las películas y de su locura pero no de la otra gran locura que era su hermosísima locura como escritor como poeta y como ensayista y como teórico Carmen Lanza dice por favor no dejes YouTube no tengo ni idea de lo que es Twitch no, no YouTube de momento no lo voy a dejar salvo que me canse yo dejo las cosas cuando me cansa cuando me parece que no tiene ningún interés para mí ni para mí ni para nadie o que lo que yo hago no tiene interés para mí y tampoco para aquellos a los que me dirijo mientras haya gente que me da un buen feedback y vosotros me lo dais es decir que por cada hater que entra pues entran muchos más que me animan a que continúe y que me dicen que le interesan sin estar de acuerdo con todo porque por ejemplo como sabéis yo he cosechado haterismo sobre todo en dos momentos uno por decir que no me iba a leer el libro de Roca Barea María Elvira Roca Barea pero no es que no me fuera a leer es que lo empecé a leer y se me cayó las manos yo me puedo leer cualquier cosa esto siempre lo digo es decir que es que agarro libros de cualquier tipo y condición y es muy raro que yo pueda dejar un libro porque me atrapa me interesa seguir me interesa saber si hay algo allí de lo que yo pueda sacar son materiales de trabajo para mí es decir que son los elementos de los que salen mis propios libros y mis propias clases y el pensamiento y aquello que yo quiero compartir como discusión pues ahí es que realmente desde que empecé me pareció un bluff entonces dije no lo que yo no voy a perder encima fui leyéndolo cuando llevaba un montón de libros interesantes camino de Chile lo he contado muchas veces a ver a mis grandes amigos particularmente a Arturo Cariceo y dije no yo no voy a poner aquí a leer una cosa tan chorra y tan cutre cuando tengo otras muchas cosas que leer y hice esos vídeos diciendo que que no me interesaban bueno pues ahí todo el rato los haters y me han dado mucho a la tabarra pero porque son muy pesados son muy plumbios y luego en otro vídeo que hice sobre Ernesto Sábato que hoy aquí estáis amigos argentinos pero lo hice sobre unas declaraciones muy tontas que hizo en la televisión y ya creyeron que es que yo odiaba a los argentinos odiaba Ernesto Sábato quien sabe y en ese momento ha venido el haterismo pero bueno haterismo que es muy molesto lo es pues afortunadamente a mí no me caen rachas tan gordas o tan tremendas como otra gente y de momento aquí estoy y lo de Twitch no lo he probado pero digo espero que no sea Twitch lo que me saque de YouTube Abdón Franco Hinojosa dice hola yo también hola para ti Fernando Gutiérrez dice que es un lujo escucharme sos lo más de serio y de payaso y aprendemos siempre pues gracias Feubert dice gracias por apostar por la cultura bueno apostar por la cultura evidentemente me parece que es lo que tenemos que hacer lo que a mí me toca hacer lo que a vosotros imagino que también os interesa del canal el doctor Garbao dice gracias por su respuesta si me refería a Leopoldo María Panero ah bien bien es que no sabía María Panero pues es alguien familiar ¿no? o alguien pero si es Leopoldo pues es lo que te digo Chocapic Destroyer que gusto tener un nuevo vídeo sobre Benjamin justo acabo de terminar mi ensayo a la obra de arte en la época sobre la técnica un saludo y gracias por tanto conocimiento pues nada espero que hayas disfrutado imagino que sí leyendo a Benjamin y si te aporta algo pues gracias por tu feedback Fernanda Gutiérrez dice recuerdo el vídeo de Sábato y tenía razón absolutamente yo creo que tenía razón que no era contra Sábato que tiene cosas interesantes pero lo que allí decía Sábato es como cuando hice un vídeo sobre Gustavo Bueno y lo que estaba diciendo sobre política o sobre geostrategia militar comentaba ese vídeo y era una vídeo reacción no era sobre Gustavo Bueno yo no entro a juzgar a Gustavo Bueno a Sábato como una totalidad no cosas que he escuchado cosas que he visto en un vídeo una vídeo reacción bueno mucha gente no distingue eso además cuando me dijeron que yo odio a los argentinos que es una cuestión que lo repetían allí que yo odio a los argentinos esto es una cosa verdaderamente absurda no solamente no odio a los argentinos es que tengo una enorme pasión por Argentina y tengo además grandes amigos argentinos y he pasado momentos de maravilla en Argentina en Buenos Aires en Mendoza en Rosario es decir que soy un enamorado de Argentina no solo de Argentina es que admiro la cultura argentina y admiro a los escritores argentinos es decir para alguien tan obsesionado como yo por Borges para alguien tan obsesionado por Gombrowicz en Argentina para alguien que he comentado aquí libros de esperanzas o atrás de literatura portátil es decir hay una cosa que siempre eso odia a los argentinos esto me lo dijeron con Sábato y me lo dijo ya hace años Jorge Glussberg que además lo hizo por chinchar sabiendo que era mentira porque yo cada vez que he ido a Argentina que me gustaría ir más y ahora no se puede pues siempre he dicho lo mismo la enorme admiración que tengo por Argentina como la que tengo por Uruguay la que tengo por Colombia la que tengo por Paraguay es que acto de tener una cantidad enorme de amigos en América Latina y no ir nunca a insultar o a faltar respeto al contrario a aprender y a disfrutar de la cultura que allí se despliega por tanto ya digo lo de Sábato pues me cayó así como un San Benito que no acepto dice me dice Alberto Francisco que ha ir a criticar duramente a Sábato sí, sí lo sé de sobra dice Feubert gran literatura en Argentina y riqueza de vocabulario absolutamente más que en España es decir el español que se habla en América Latina es por promedio mucho más sofisticado hermoso barroco detallado con toda clase de inflexiones del que tenemos aquí que es habitualmente un vocabulario absolutamente pedestre y totalmente empobrecido y Juan Manuel Rodríguez Amaro dice a título personal tu canal es fuente de inspiración para abrir y ampliar conocimientos me alegra saberlo y gracias por decírmelo bueno una hora prácticamente de este vídeo 300 de libros recomendados ojo con el arte pues nada ojo con el arte y seguiremos haciendo recomendaciones de libros gracias a todos los que hay seguido en directo aparentemente 76 personas en este momento deciros que os sois fundamentales para mí no como suscriptores sino como nombres que por eso a veces me gusta leerlos personas reales que estáis ahí viendo escuchando y también leyendo y aprendiendo y como decía Goya aún aprendo y ojalá podamos seguir aprendiendo todos juntos y sobre todo en alguna ocasión despirtualizarnos y encontrarnos en algún recodo del camino sobre todo cuando pase este tremendo drama y esta situación tan complicada de la segunda ola de la pandemia de la COVID un saludo un saludo con mi complicidad con mi respeto con mi cariño y sobre todo gracias por haberme animado durante todos estos meses y ya dos años a seguir adelante con este canal tan delirante pero que parece que alguno de vosotros algo os aportó chao chao nos vemos pronto un saludo un saludo